Hoy, es realmente la asociación de la municipalidad de la ciudad de Guadalajara. Para nosotros, como asociación de municipalidades ecuatorianas, es un gusto tenerlos acá. Este es el mejor que tiene por nombre buenas prácticas de asociaciones de gobiernos locales, apoyando en la construcción de ciudades para la vida. Este es el mejor que tiene por nombre de los ciudades de la ciudad de Guadalajara. Gracias.